Vaya, Kwaqui, estamos aquí porque vamos a entrar a ver el cuarto de Chele, Kwaqui. Díganlo para él. ¿Le das permiso de entrar al cuarto? ¿Le entreguemos, Kwaqui? Sí, le das permiso. Con permiso, niña María. Vaya, primero la presentación. Sí, primero. La presentación, vaya. Aquí está limpio, para la casa de Chele está limpio, Kwaqui. ¿Cómo lo ves, Kwaqui? Del 1 al 10, usted que es ama de casa, que usted cocina, plancha, hace limpieza, barre. ¿Cómo es la presentación aquí del Chele, Kwaqui? Un 9.1. ¡Huela, Chele! Un 9.1. ¿Por qué, Kwaqui? Los pollos, tenés que barrer aquí, Chele. Los pollos ahí se hicieron. ¿Qué se le sigue? Y mira, tenés que limpiar aquí, mira. Pobrecito, esto. ¿Qué es esto más? Moicillo. Ah, va a ir. Vaya, entonces, ¿cuánto le da, Kwaqui? Un 9.1. 9.1 aquí afuera. Sí. Vaya. Mira, Kwaqui, muñeca. Bá, Chele, entonces, ya le dio 9.1 afuera. Sí. O quiere decir que va comenzando bien. No va comenzando bien. Ahora vamos a ir aquí adentro. Vamos a ver. A la 1. A las 2. Y a las 3. Prega, Naluz. Uy, la Chele. Mira, aquí está. Ah, está Luz tiene. Es que fresco. Sí, sí. Chele, no me lo hago, Chele. ¿Por qué no? No, es que ahorita está muy caliente. Me ahogo. Vaya, el cocheo que le compramos, ahí lo tiene, Chele, un lado. Vaya, los zapatillos. Miren. Ordenaditos aquí, ¿ve? Tengo que comprar una, voy a comprar una zapatera. Una zapatera va a comprar. Pero como no lo llevo, ya. Y baja ahí. Chele, pero ya está durmiendo aquí, Chele. ¿Y cómo le, cómo siente? Enciéndose al aire, pues. Se sigue bien, Chele. Vaya, entonces. Aquí hay un sancurro. ¡Ay, miren esto, eh! Ey, Nassan, déjame ahí, hombre. No, no, no. Ayúdame, yo pensé que guardarlo para tener. No, 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 no. Ey, Chele, qué bonito le ha quedado su cuarto. Ah, sí. Incluso lo tiene bien ordenado. ¿Será que ya sabía que veníamos para acá? No, no, no. ¿Cuáky? Ayer, ¿te recordaste que le dijiste que íbamos a venir a ver el cuarto? Uh-huh. Desde ayer lo arregló y no durmió aquí. No lo tenía arreglado. No, le dijo a Chipilín que le prestara el teléfono. No, es que le dije porque como le quiero hacer unos retoques todavía. ¿A dónde? Aquí. Le quiero poner eso. Y lo quiero pintar. Ah, lo quiere pintar, no lo quiere blanco. No, lo quiero pintar. Ah, pero se lo voy a ir poquito, poquita pintura. Ajá. ¿Y le quiere poner la orilla? Ajá. Y eso le estaba diciendo a mi papá por lo que le presté el teléfono. Ah, bueno, bueno. Ah, ok. Entonces, más que todo, usted lo que quiere poner en este cuartito es más bonito. Sí. De lo que está allá. Pero ya con su trabajo, esfuerzo suyo, de lo que va ganando. Con mi sudor. Eso, Chele, me llega. ¿En qué salió esto, Chele? No, pero mire, pero sí está bonito el cuarto. Cuaki, ¿cuánto le da del uno al diez al Chele aquí en su cuartito? Un diez. Un diez. Ah, qué sospechoso eso. Incluso, Chele, le puedo decir de que de todos los bichos que están aquí, creo que usted es el que es más aseado. No, no más aseado, sino que más ordenado. Más ordenado, cabal. Sí, la verdad es que siempre me ha gustado ser así. ¿Ah? Siempre me ha gustado ser así ordenado. ¿Ordenado? Ajá. Pero cuando me levanto en la mañana siempre ordeno mi cama. Incluso le puedo decir, Chele, que es más ordenado que el cuarto de... Yo no he dicho nombre. Yo no he dicho nombre, Cuaki. Yo no he dicho nombre, Cuaki. Pero si vos te picaste, está bien. Yo no he dicho nombre, Cuaki, le decía. Yo no he dicho nombre, Cuaki. Entonces, más que todo, está bien bonito, Chele. Sí, está bien bonito. Todo está bonito. Está bonito para estudiar. Sí. Para estudiar. Aquí hago lo de ver. Aquí estudia. Si vieras una lecita. Ajá. Está bonito. Es porque es pez de ellos y no tenés muchas cosas. Hey, Chele, y al final de cuentas, el color de la cerámica le gustó o no le gustó? Y el color de la cerámica está súper bonito. Ay, me gusta. De esta creo que voy a mandar a poner allá en la... Allá, allá donde... ¿Estoy arreglando? De esta porque me gusta bastante. Qué, pues, más trabajo para Cuaki. Entonces, Chele, me llega. Está bien bonito. Chele, me llega, me llega, me llega. Está chulada. Vaya bichos. Entonces, ya después de un rato, estamos listos para... Para regresar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y por qué da cara? Dame uno, quiero ver. Un mamón. De las caras tan fechas. Tú ya todas las galletas llevas. Dame uno, Joluno. Dame uno, Joluno. Vaya. Sí, ahí hay bastante. Tiene el palo. Pues, quiera ver, métete en la boca, quiero ver. A ver. ¿Sin aturrar la cara? ¿Dónde los dulces? A ver, ¿tú, usted? Pero es que le falta, le falta. Mira, mira, déjale. Ah, no, ya aturraste la cara. Hombre, de este, de este otro. Ah, aturraste la cara. ¿Vuelter, usted? ¿Sin aturrar la cara de una vuelta? ¿O no le gusta, Vuelter? No. ¿No te gusta? Sí, de este palo. ¿No te gusta? Sí. De este palo, cortate mi ringle. Vamos a ver. Bueno, cajetilla, que está ahí. Pruebe la vuelta, ¿eh? Este palo, sí. Y con un saludo, el otro. ¿Y todavía no hay? ¿Todavía no es el punto que estén buenos? Bueno, ya que yo no sé. Ya están buenos. Aún ya están buenos, ya. Ya están comestibles. Dejase falta como una vez. ¿Cuántos días, Shelly? Una semana. Como una semana. Cuando tenga ahí cortes, y va para allá. Pues comamos. Dos semanas y vamos a estar del punto. Aquí vamos a venir todos los bichos a descargar el palo. Para dar, hasta llores. Sí, es que te deja la familia de él. Sí, sí, regalan. ¿Pero que sí, Lía María? Sí. Vaya. Yo creo que nos cortan todos los bichos, chiquitos. Porque nosotros tenemos un palo, pero son bien ácidos y no se puede cortar. ¿Bien? Porque mis papi puso el pelo bonito. Joder, pero están buenos estos mamones. Están bien, súper ricos. A mí sí me gustó. Al principio te dejan un toquecito ácido. Ajá. Después en chilo, dan algo de teatro. Mira, estos son chacos. ¿Tanto de teatro? ¿Qué? Ah, este es uno. Mira. Ah, sí. Estos son chachos, ¿ves? ¿A las cuáquitas? Chachos, hombre. Quiero ver. Quáquitos, probálos. Mira, no. Misión. Quáquitos, tienes que probar qué juega el anda. La unión. Esto del mamucho. No, yo no quiero ver nada. No te voy a dejar comer. Mira, son como... ¡Huelito! ¿No? ¿Qué ácido? ¿Qué ácido estaba ese? Estos son los ácidos. Ajá. Va. Sigamos entonces, papicho. Que tenemos que... Bueno, ni amas. María, quiero que los vamos a ir despidiendo porque tenemos que seguir ahí para arriba. Vale, está bueno. Porque usted sabe que el deber nos llama de ayudar a los demás. Entonces, vamos a terminar la ayuda que nos han dicho, ¿verdad? Vale, está bueno. Y de antemano le puedo decir feliz día a las madres, oiga. Vale, gracias. Bueno, le voy a dar un abrazo. Gracias. Feliz día a las madres, Nevar. Vale, gracias. Ah, usted también. Salud día a las madres. Ah, sí. Sí, verdad. Feliz día a las madres. Yo y la mamá de ella. ¿Usted sí? Esta es la mamá. Feliz día a las madres. Ah, ni Chimirín le había venido a decir. No. ¿Qué? No, qué descaras, Chimirín. Ni la familia crece nada a Chimirín. Cuaki. Ni la familia. Sí. Ni a María. Y a Che le dijo feliz día a la madre. Sí. Sí, le dijo. ¿Te abrazaste? ¿Te le dijo a Che? De verdad, le abrazaste. Cuaki, ¿y vos le diste? Sí. No, no le dijo yo. Es una mañana. Yo no he visto nada. Yo no he visto. Me dije, mami, vení, vení para acá, Mesías. Quería enseñarle, pero no. Obvio que no. No vimos contar a Chimirín. Ya después le dije cuando estaba en la piel. Feliz día a la madre, mami. Gracias, gracias, hija. ¿Cuál es tu me diste? Sí. Pocó creíble. Ah, sí, ¿le llame a Chimirín? No. Bien, le llame a Chimirín. Bueno, entonces, ni a María, la vamos dejando, oiga. Bueno, está bueno. Adiós, ahí me saluda su esposo. Vaya, pues. A don Ricardo. Muy bonita. Nos vamos, nos vamos. Vámonos. Vámonos, vámonos. El deber, el chile y este volado lo pusieron también el 3 de mayo. Ah, sí, pero ya le comieron la fruta. ¿Y qué de verdad ponen la fruta? Sí, sí. ¿Y qué tipo de fruta ponen? Cualquier cosa. Lo que uno quiera. ¿Lo que uno quiera? Sí, lo que uno quiera. Ah. ¿Y quién la come? ¿Uno mismo? ¿Uno mismo? Ah. Vámonos, póngalo ahí y me llama cuando ponga. Bien, ajá. Y esto es algo, algo bien raro, ¿verdad? Estar poniendo, hacer una cruz y poner fruta. A rato sería bueno venir a grabar eso. Una cosa perdió. ¿A dónde? ¿A dónde? No, no. Seguir con creos. Yo como no sé en qué vale. Sí. Seguir con creos. Uh-huh. Pide un... No, no. No, pero... Chele, déjame lo llevas que un día esto vamos a ir a... No, pues ahí está aventado. Como un cargo de la antigua. Calle y no vamos a ver este video. Después no lo van a creer. Sí, 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 sí. El portón, vaya. Es para el carro. Hey Chele, todavía le sobró bastante material, va. Sí, pero como ahorita... Bueno, ese ayer lo trajeron. Allá lo trajeron. Ah, porque como mi papá quiere el cementer adentro. Ah, quiere tirar el cemento. Adentro. Ajá. Lo trajeron ahí. Está bueno. Sí. Digamos, ¿qué va a hacer? ¿Le va a ayudar a él por si quiere el cemento? Sí, le va a ayudar bastante. Ajá. Vájense, vájense. A ver, déjame ir peliendo. Vamos, pues. Pobrecita el carro. Como un nemo. Como un nemo. Y allá deslacemos a la sombra. ¡Jú! ¡Va! Ah. Estos bichos. Sí, joder. Ay, no, qué solazo. Yo no siento nada, bicho. No se siente el sol, solo se suda. En la mañana aquel era blanco. Oye. Ey, Diego. Oiga, Diego. Estos bichos ya lo agarran con usted, va. Sí, pero cuando uno agarra con ellos, ay, no, no, callate. Vamos, volamos, Diego. En la mañana también fue listo. Adiós. Adiós.